Hola, ¿qué tal? Bueno, pues bienvenidos al curso de Kohai Level en Español. Y bueno, vamos directo a crear la cuenta, porque no quiero aburrirlos, entonces pues vamos directamente a crearla. Es aquí Kohai Level.com, Niles Acedo, recuerden que con mi link de afiliado les dan 30 días gratis, ¿ok? Y con esto pueden crear un software Y-Label, como le llamarían, ¿ok? ¿Qué es Y-Label? Bueno, pues Y-Label significa que ustedes pueden crear una agencia de software sin necesariamente tener un equipo de desarrolladores, ¿no? Esta es una muy buena opción si ustedes tienen una agencia de marketing o simplemente quieren a lo mejor generar un ingreso donde no necesiten tanto soporte, ¿ok? Porque literal están rentando software. Y bueno, es uno de los mejores negocios que yo he visto en mi vida, que yo tenía una agencia de marketing, entonces vi este negocio y dije, wow, es increíble. Y muchas agencias de marketing, ya más de 27 mil agencias de marketing, se están cambiando a este modelo de negocio porque ofrecen el marketing y luego le hacen como que bajan su servicio, porque hay momentos donde no hay muy buenas ventas, ¿ok? Entonces muchos clientes te cancelan, 60% de los clientes te cancelan en 3 meses con una agencia de marketing y con software es muy baja la probabilidad que te cancelen porque literal ya tienen su base de datos dentro, ¿no? Entonces, ¿qué es Y-Label? Bueno, Y-Label es, te permite poner tu logo, aquí a la izquierda pueden ver que tengo mi logo y también tengo mi dominio, ¿ok? Entonces, estás creando, bueno, es como si tuvieras tu software con tu propia marca, ¿no? Y además le puedes cambiar CSS y un buen de cosas. Entonces, lo primero que les voy a dar una vez que entran con mi línea de afiliado, aparte de que coja Y-Label con nuestra, o sea, con nuestro partnership, con nuestra sociedad, les dan 30 días de free trial, ¿no? Días gratis. Además, tienen una academia que es una academia en español, entonces también tienen esa ventaja que todos hablamos en español, tenemos un grupo de WhatsApp también, tenemos grupo de Facebook y también aquí en el grupo de Facebook de Go-High-Label tienen más de 27,000 agencias que ahorita está creciendo cada vez más, ¿no? Y, bueno, vean el curso, importen la página web en español que también les voy a dar y por favor denle click a este de Miro Board, click here, les va a abrir este como pequeño, bueno, es como todas las notas del curso, es todo lo que vamos a ir viendo y, bueno, vamos directo, lo primero que tienen que hacer es obviamente su cuenta, si no la quieren hacer todavía, bueno, vean el curso para que vean cómo funciona, entonces, bueno, básicamente aquí lo que vamos a hacer es, pues, hacerlo Y-Label, ¿no? Poner nuestro logo y poner nuestro dominio, ¿ok? Para eso, lo que van a hacer es que una vez que tengan su cuenta, entran a app.gohighlevel.com, entonces, es en un momento, van a entrar en app.gohighlevel.com, van a tener una vista de agencia, ¿ok? Y le van a dar a los settings, aparecen acá bajito, van a hacer settings y va a ser su perfil, la compañía, su equipo, el billing, ¿no? Todo esto, van a ir a la parte de compañía y aquí es donde pueden agregar el logo, aquí agregan el nombre de la compañía, el nombre del soporte, de hecho, esto lo voy a cambiar, pero bueno, aquí agregan esto, ¿no? El nombre de su compañía, el soporte, el teléfono de soporte también, su página web y el Y-Label domain, el Y-Label domain es para que en vez de que diga gohighlevel, va a decir app.sudominio.com, ¿ok? Y el API domain es solo para los previews de los formularios, entonces, también lo van a crear aquí. Aquí les dan las instrucciones, ¿ok? Pero yo les voy a dar, en este curso, les voy a dar lo que tienen realmente que conectar, ¿ok? Entonces, para conectarlo, en primera, hagan su cuenta, bueno, necesitan comprar un dominio, entonces, lo pueden comprar en Namecheap, lo que sea, pero al final tienen que emigrar a Cloudflare, Cloudflare es uno de los mejores manejadores de DNS, ¿ok? Entonces, muy fácil, crean su cuenta en Cloudflare, es cloudflare.com, ahí la crean, es totalmente gratuito. Si ya tienen un sitio que lo compraron en Godad y en Namecheap, lo que sea, lo agregan aquí, ¿no? Entonces, agregan su sitio y les va a dar unas instrucciones para cambiar ese sitio. Si no tienen un dominio, muy fácil, van aquí a Domain Registration, Registered Domains, y no sé, por ejemplo, quiero un que se llame Local Review Software, ¿no? Está muy largo, pero bueno, digamos que queremos ese dominio para nuestra cuenta, aquí les va a dar los dominios, el precio, el precio es anual, entonces, no se espanten, o sea, 10 dólares, 200 pesos anuales, entonces, lo pueden comprar, asegúrense de que sea el mismo, localreviewsoftware.com, le dan Purchase, lo compran, muy fácil, se van a manejar los dominios una vez que lo han comprado, y aquí, bueno, se van a las websites, y digamos que ya tenemos esta cuenta, mymarketing.vip, que es la que acabo de crear, y se van a ir a la parte de los DNS, ¿ok? Entonces, primer paso, vamos a agregar el sitio, que si no lo tienen, lo compran. Segundo paso, le dan clic aquí, en el nombre de dominio que ustedes acaban de crear. Tercer paso, le dan clic en el DNS, ¿ok? Y ahora, aquí, el cuarto paso es agregar los records. Una vez que agregan estos records, les va a decir el tipo de record, el nombre del record, y el IP, y el proxy status, ¿ok? Ahora, no me voy a meter tanto en qué es esto, qué es el proxy status, ni nada, lo único que deben de ustedes saber es que una vez que crean estos records, su dominio empieza a funcionar, ¿ok? Entonces, aquí, así es como funciona, compran su dominio, se conecta al DNS, y se conecta a GoHighLevel, ¿ok? Estos son los records que ustedes tienen que crear, tipo, CNAME, nombre, app, target, app, punto, esta madre, ¿no? Eso lo van a, ustedes, copiar, pegar, pónganle pausa, lo copian y lo pegan. Entonces, aquí nos vamos, y le damos en CNAME, ¿no? CNAME, sí, CNAME, le damos app, y lo copiamos. O sea, literal, hagan eso, lo copian, lo pegan, yo ya los tengo aquí, de hecho, tengo muchísimos, pero ya los tengo ahí. Entonces, una vez que hagan eso, lo ponen aquí, app, punto, el dominio que ustedes acaban de crear, app, punto, el dominio que ustedes acaban de crear, el link, punto, el dominio que ustedes acaban de crear, ¿ok? Porque son dos, entonces, app y link, básicamente estamos creando dos subdominios, el privacy policy, y si quieren crear términos y condiciones, como pueden ver, yo no los he creado desde nunca, ¿no? Los temas a mí me gusta el dark, y le dan update company. Una vez que hagan eso, ya tienen su dominio, y pueden entrar en, ahora van a poder entrar en app, punto, gohighlight.com, y también van a poder entrar en app, punto, su dominio, punto, com, y así de sencillo es crear el viable domain.